Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana y también en nuestras noticias del 1300 AM. Agradecemos este espacio al licenciado Alejandro Sandoval por permitirnos compartir con ustedes todos estos temas de tecnología, de innovación, lo que ofrecemos por parte de la organización de UTECH, UTECH BorderPlex. Como les he comentado en ocasiones anteriores, pues UTECH BorderPlex es una unión, es una organización en donde convergemos pues diferentes instituciones educativas, asociaciones civiles, empresas. Todos ellos enfocados en la educación de habilidades tecnológicas y pues mediante nuestra oferta educativa, bueno, pues queremos que este conocimiento pues llegue a través de nosotros, a toda la población de Ciudad Juárez, a los niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Que quieran capacitarse, que estén interesados en estos temas de actualidad para pues tener esa mayor competencia y hacer de nuestra frontera pues una ciudad, una región competitiva que nos haga crecer y esto tenga un impacto en el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra región y de nuestra sociedad. Entonces, pues cada semana tenemos nosotros aquí temas diferentes por parte de cada una de las organizaciones que formamos a UTECH y pues en esta ocasión tenemos con nosotros a un invitado especial, él viene de la UTCJ, es el ingeniero Alfonso Tom Cabrera Chávez. Él es intraemprendedor público, emprendedor, agente de cambio, pues ayuda a los emprendedores a realizar negocios, es conferencista, fundador y cofundador de proyectos de tecnología. Él pues tuvo su premio estatal de la juventud en el 2017, el premio municipal de juventud en el 2020, ha sido consejero estatal de la juventud en el periodo de 2019 al 2021 y pues aún continúa, ¿no? Del 2021 al 2023. También pues es impulsor del colectivo Quibernum de Chihuahua Norte y pues él está encargado de la incubadora de empresas de la UTCJ y pues le damos la bienvenida aquí al licenciado, al ingeniero Cabrera, mucho, mucho, muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos y por este compartir con nosotros el tema de emprendedurismo, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal Adriana? Muchísimas gracias, hola a todos. Pues ya no soy tan invitado de lujo porque precisamente ya me ha tocado estar del otro lado de la silla, este haciendo entrevistas o siendo co-anfitrión de varios programas, pero muchísimas gracias por la por la introducción y pues un gusto volver a estar aquí. Saludo a todas y a todos que nos escuchan y nos ven bien, como decías, directamente en nuestras redes sociales y pues hoy vamos a hablar precisamente de un tema que es importante del emprendimiento, pero del emprendimiento tecnológico. Por ahí en temas anteriores o con invitados anteriores quizás han tocado temas muy en lo particular, tecnología, robótica, automatización, etcétera, muchos temas creo muy, muy... Parece que tenemos un poquitín de problema ahí con la señal. Vamos a darle un plazo. A ver, continúe, ingeniero. Ah, sí. Se escucha, se escucha, se escucha muchas veces raro, ¿no? ¿Qué es emprendedurismo tecnológico? ¿Qué, qué podemos entender? ¿Qué podemos entender por emprendedurismo tecnológico? Bueno, ahí quizás la palabra correcta sería emprendimiento, emprendimiento tecnológico. ¿Y qué podemos entender por emprendimiento tecnológico? Básicamente son aquellos proyectos basados en el uso de la tecnología desde la forma del conocimiento y también de la ciencia o de los conocimientos científicos. Entonces, eso es lo que podríamos entender por emprendimiento tecnológico y que este se puede desarrollar en una empresa, en una organización o en su caso, que esto creo que es muy interesante, se puede desarrollar directamente desde la parte en la que trabajamos nosotros como ese desde la educación o desde la universidad. Eso es lo que pudiera yo compartir de qué se, o qué podemos entender como emprendimiento tecnológico o de base tecnológica. Entonces, este, sin duda, es una forma de generar o de desarrollar nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios, donde la tecnología es muy importante, donde la tecnología es como el pilar fundamental para que podamos generar eso nuevo o esa innovación a partir del uso de esta. Entonces, esto adicional se le considera que está generando valor porque con lo que ya existe empieza a diferenciarse a través de un valor muy elevado que le podemos dar a través del desarrollo de estos nuevos procesos, productos o servicios. ¿Y cuál es el, o sea, qué importancia hay en hacer este tipo de emprendimientos tecnológicos? Bueno, sí, creo que es una pregunta muy relevante porque precisamente, si todo lo trasladamos a este tema del emprendimiento tecnológico, lo trasladamos directamente en las empresas por un lado, las empresas lo que hacen son, o lo que invierte, y creo que las grandes empresas o las empresas que están conscientes en las que existe inversión en innovación, en investigación y desarrollo, precisamente son aquellas que se encuentran tratando de innovar, tratando de estar al día en el mercado, y esta importancia recae precisamente en generar nuevos productos o nuevos servicios o nuevos procesos en el cual quizás generan un nuevo proceso para el uso de insumos reducidamente y esto beneficia quizás a la parte del medio ambiente, a la contaminación, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva podemos encontrar que la importancia, pues recae muchísimo en una responsabilidad de las organizaciones o de las empresas. Y es tan relevante porque, como bien comentaba, competitivamente, pues están al día estas organizaciones, meten al mercado nuevos productos o servicios, empezamos a visualizar productos nuevos por periodos o plazos de tiempo que pueden ser de meses, en un año, en dos años, y empiezan a ubicarse en el mercado. Y estos productos muchas de las veces empiezan a tener una alta aceptación en el mercado porque se ha atendido, se ha investigado, se ha enfocado quizás en las tendencias de consumo, en el consumidor propiamente, en la visión de la disponibilidad de los recursos naturales y esto relativamente va con el tema de los insumos. Entonces, generamos empresas más responsables, por un lado, y generamos productos que estas en algún momento se empiezan a convertir en unidades de negocio independientes de la empresa que le ayudó a surgir, ¿no? Y en otros términos, por ahí podemos nombrarlos de alguna u otra manera, pero esta es la relevancia importante que tienen en las nuevas, en las organizaciones, en las empresas que ya están, en las empresas grandes, organizaciones que ya tienen quizás una presencia global o importante en algún continente y desde ahí me puedo quedar con esa perspectiva. Y por el otro lado, rápidamente, pues es la importancia que tiene el hecho de fomentar la creación de nuevos proyectos desde el conocimiento, en el aprendizaje o directamente en la educación. ¿Y a qué me refiero con esto? Prácticamente las nuevas soluciones a las problemáticas que quizás cotidianamente vivimos, pero desarrolladas en la escuela, y esto ya muy en lo particular en las universidades. Si nosotros aprovecháramos todo el potencial que tienen nuestros jóvenes proponiendo con su creatividad soluciones a las problemáticas que quizás organizaciones que ya están establecidas, el gobierno o la iniciativa privada no han visualizado, podemos aprovechar todo esto y empezar a generar nuevos proyectos que México, y que creo ahorita vamos a hablar de esto, México lo ha desarrollado desde hace algunos años y que esto nos va a ayudar muchísimo a potencializarlo. Si se dan cuenta, la importancia de analizar esto es tan relevante que podemos, creo que nos llevaría no solamente un programa, nos llevaría muchísimos programas y podemos, creo, quedarnos con esto para analizar la parte de la importancia del emprendimiento tecnológico. Ok, Jotón. Muchas gracias. Vamos ahorita a cortes aquí en el radio y nosotros continuamos en las redes sociales. Sí me gustaría que pudieras luego darnos algún ejemplo, verdad, de, pero un ejemplo así tangible de que, qué cosa tecnológica hizo X empresa, verdad, que ha sido innovadora y que se ha puesto en marcha para hacer mejoras en su proceso o mejoras para ser comercializado porque por ahí había escuchado yo en un curso que la innovación sí no se vende y no se comparte cuando es innovación. Claro. Entonces, este, si, este, si nos pudieras platicar, verdad, qué, o a qué empresas, o qué empresas han ayudado ahí en el, en el, en el nodo de emprendimiento a hacer este tipo, pues sí, verdad, de, de emprendimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Este, de, hay muchos casos y sobre todo nosotros como ciudad por el tipo de sector que está desarrollado que es el industrial, a las, las propias empresas que se encuentran establecidas, que tienen presencia internacional, que básicamente estamos hablando de, de, de la maquiladora aquí en Ciudad Juárez, le invierten mucho a este tema de innovación, investigación y desarrollo. Solamente que no nos damos cuenta, nosotros que vivimos aquí, no nos damos cuenta lo que desarrollan. Precisamente el otro día salió una nota que, de un, de una, de, de una chica que, que, pues es muy talentosa y que ha registrado ya varias patentes y este es otro de los temas muy interesantes, el tema de las patentes registradas en temas de, del, del sector automotriz e industrial. Entonces, este es un caso que, que por ahí recuerdo, no muy en lo particular, pero podemos ir platicándolo con ello. Sí, es, pues sí, estaría bien, ¿verdad? Porque no sabemos realmente lo que se está generando aquí en nuestra frontera. Y, pues, sí, sí, es muy interesante, ¿verdad? Lo que se hacen en las universidades, lo que se están haciendo en las empresas y esa vinculación que hay entre, entre estudiantes y, 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 y empresas, cómo se intercambia ese conocimiento fresco que llevan los jóvenes y cómo lo pueden implementar. Entonces, pues, gracias, Otón. Ya regresamos aquí a, a nuestra emisión del radio y, pues, si puedes ampliar con estos ejemplos de qué, qué innovación o qué emprendimiento tecnológico se está desarrollando en nuestra frontera. Sí, este, un, un, una información muy importante que creo que tenemos que, que analizar ya en, 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 en este tema muy en lo particular del emprendimiento tecnológico aprovechándolo desde el tema de la educación y en lo que nos beneficia mucho como, como ciudad y como, eh, el potencial que, que tenemos como talento mexicano y, y antes de, de estar, eh, en el corte o, bueno, durante el corte precisamente es la generación de proyectos desde el conocimiento que vamos aprendiendo o que van aprendiendo nuestras nuevas generaciones y poderlo implementar en la, en los sectores en los cuales tiene el potencial nuestra localidad. En nuestro caso, pues, es el sector industrial. Y, ah, precisamente, eh, bien decía hace unos días por ahí vi una noticia de que sacó la revista México Industry acerca de una chica talentosa que, eh, soy muy malo para, para recordar un poco el detalle pero trabaja, precisamente trabaja en una, eh, en un, en un, en el sector automotriz si no me equivoco y, eh, pues, le ha ayudado muchísimo a crecer eh, porque registró X, N cantidad de, de patentes y, pues, lo más impresionante aquí es que es, eh, es mexicana, ¿no? Y, y es juarense entonces, eh, ese es uno de los resultados que tenemos al impulsar el, el tema del emprendimiento tecnológico en México lo hemos impulsado desde hace algunos años se ha impulsado, impulsado desde hace unos años y ha, se ha fortalecido desafortunadamente quizás el tema político no nos ha ayudado mucho por el tema de ahí de, del recurso no me voy a meter en este tema a, muy a fondo pero esto nos dio o en consecuencia nos, nos pudimos dar cuenta que precisamente para desarrollar eh, investigación y tecnología y todo este tema de, del, de quizás de, de las patentes pues, si era importante el recurso que se destinaba para ello más sin embargo esto nos da, nos, nos da cuenta o nos deja claro que necesitamos seguir trabajando porque México tiene el potencial en esto y, a, y en la localidad precisamente en temas de, de tecnología más por lo que, por lo que decía ¿no? Tenemos un alto eh, una alta presencia del sector industrial más sin embargo a veces desconocemos lo que se hace dentro de ellas y uno de los casos ya desde el tema educativo que por aquí tengo a la mano es que por ejemplo instituciones de, de nivel medio superior y superior como me refiero a a los colegios de bachilleres me refiero a los cebetis a los a estos subsistemas de cecitech precisamente eh dentro de de sus retículas que y es uno de los temas que que tenemos quizás podemos cuestionar mucho pero en la parte educativa los jóvenes están desarrollando proyectos proyectos que podemos visualizar que tienen un grado de innovación porque ojo para que sea un proyecto tecnológico debe de tener dentro de del del desarrollo eh investigación innovación desarrollo algún uso de de algún tema de tecnología como lo mencionábamos al inicio puede ser como tema de robótica como tema de de este de mecatrónica como el tema de automatización como el tema que ya aglomera muchos eh muy en lo particular que es el tema de la industria 4.0 el tema de de los de los drones de la impresión 3D del de este del blockchain etcétera muchos temas que que son relativamente no nuevos pero que si ya se están desarrollando productos o servicios eh utilizando este tipo de tecnología y hay jóvenes que quizás eh con toda con todo este acceso que ya tenemos eh hoy en día al tema de la de de del internet del de adquirir más conocimientos de prepararnos de de tener acceso a información no solamente ya local sino global pues eh hace que eh preparados en conocimiento quizás demos un gran paso y los jóvenes empiezan a proponer eh nuevos proyectos a generar y desarrollar nuevas habilidades en el cual generan ideas que proponen eh que son soluciones a problemáticas que quizás este eh vivimos en nuestra localidad o algún sector en lo particular presentan y en el caso del CECITECH por aquí hace algunos días fueron precisamente eh se premiaron a unos estudiantes que desarrollaron prototipos de asistentes de automatización de en el tema doméstico en el tema de de productos de biodegradables o que tienen que ver muchísimo con este tema del del medio ambiente pues imagínate Adriana estos estos son algunos proyectos por ahí también tenemos el dato de que este sin duda se ha apoyado muchísimo a este tipo de de iniciativas de los jóvenes que se han ido a concursar a al continente asiático a Europa y que les ha ido muy bien entonces talento tenemos el interés de los jóvenes nos hace falta mucho es cierto pero quienes ya se están empezando a involucrar están viendo los resultados y lo estamos viendo a través de este tema de las noticias a través de generar nuevas empresas que se están se están creando en los últimos meses o en los últimos años y que vienen muchísimo a apostarle a a potencializar el sector que está muy demandado en la ciudad que es el tema industrial no muchas empresas que quizás tú conoces muy bien que se dedican a integrar tecnología para proponer soluciones a las grandes empresas maquiladoras en la localidad han crecido y se han desarrollado y han aprovechado el conocimiento y el aprendizaje para generar nuevas nuevas soluciones ¿no? por ahí también veíamos que con el tema del COVID este generaron muchas propuestas hacia el tema de este de sanitización hacia el tema de de evitar el contacto y utilizar el tema de la tecnología para pues para cubrir la parte de 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 la seguridad ¿no? de la seguridad exacto es correcto de la seguridad que que le damos al personal y lo han hecho empresas locales y se ha implementado ya en en la industria en otros sectores como los comerciales el sector comercial y que están aquí en la localidad entonces apostarle al tema del desarrollo tecnológico desde la educación y darles ese darles o precisamente apoyar a esos jóvenes que tienen esas nuevas ideas porque han adquirido nuevos conocimientos creo que es la clave muy importante para dar para potencializarlos y generar esos nuevos indicadores que nos ayuden a evidenciar que Chihuahua Ciudad Juárez está haciendo algo en referencia en referente al tema tecnológico y es que pues sí como comentan ¿no? la necesidad muchas veces pues estimula la creación para poder satisfacer ese faltante ese faltante que pues que hay que satisfacer ¿no? y y precisamente pues sí es importante que que ustedes como universidad tecnológica pues hagan esa promoción sobre todo no sé de qué manera les hacen hincapié tal vez en dentro de su dentro de las clases a los jóvenes para que sean emprendedores para que sean creadores y para que pues sí no estén a la hora de salir de la carrera pues esperando que sean ser contratados por X empresas sino que hay que ser generadores generadores de riqueza generadores de conocimiento y de y de bienestar para nuestra sociedad ¿no? también quiero compartir aquí los teléfonos de cabina para la gente que nos esté escuchando es el 656 613 1113 o el 656 281 2765 las personas que se quieran comunicar con nosotros compartir algún comentario o realizar alguna pregunta pues ahí en cabina nos pueden pasar su mensaje y pues Otón sí sí me gustaría saber cómo es que impulsan cómo promueven entonces ustedes la UTCJ este este emprendedurismo en sus estudiantes o en la comunidad mientras vamos a ir a a un corte mientras puedes pensar un momentito la respuesta vamos a un corte y regresamos en el caso de los estudiantes existe como materia existe como 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 lo ponen ustedes ahí el emprendedurismo bueno el el tema del emprendimiento este sin duda tocaste un tema muy importante Adriana que es cómo nosotros impulsamos a que los jóvenes sean creativos y generen nuevas propuestas sin duda ese es uno de los retos creo yo que vivimos en el sector educativo y más con este tema de la pandemia cómo nos tenemos que adaptar y una y precisamente uno de los temas que el otro día discutíamos o que me tocó visualizar que se discutía era cómo nosotros como como instituciones educativas cambiamos la parte de la visión de de la pues del nuevo conocimiento no 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 sentirnos que precisamente desarrollar el conocimiento de la misma manera sino cómo a través de esto nuevo que hemos estado viviendo podemos impulsar el nuevo conocimiento una educación diferente y cómo visualizamos precisamente a nuestros jóvenes como con desde otra perspectiva porque cuando empecemos a verlos desde desde una forma distinta y quizás como tú lo has como tú muy bien lo sabes que tú ves a tus estudiantes como como clientes creo que que las cosas van a empezar a cambiar muchísimo y cuando tomemos en cuenta a la al sector privado a la industria y no digo que no sea así pero cuando realmente se hagan los cambios vamos a empezar a ver los resultados no sé si ya regresamos al aire bueno bueno como comentaba que si es muy importante que estos programas pues lleguen a la sociedad y que la sociedad esté involucrada ya regresamos al aire muchas gracias comentaba contigo sobre estos programas que que son muy importantes verdad dentro de las carreras técnicas que ofrecen ustedes cómo impulsar este este inquietud de los jóvenes de que sean creativos y de que sean precisamente emprendedores que que hagan sus propias fuentes de trabajo y que den y que abran ellos mismos fuentes de trabajo para para más personas de nuestra sociedad sí sin duda alguna este nosotros siendo universidad tecnológica nuestro subsistema es totalmente distinto a a una autónoma y a una a un tecnológico casi pudiera parecerse pero nosotros impulsamos esto a través de del desarrollo de una materia que tienen que es una materia integradora en el cual involucran los conocimientos de todas las materias y generan un proyecto aquí lo importante es que como bien decía que se impulsen desde esa perspectiva y que nosotros visualicemos a a nuestros jóvenes como ese talento que pueden desarrollar talento que necesitamos impulsar y que proponen soluciones a problemáticas que quizás nosotros nosotros como organización o institución en este caso no hemos visualizado impulsarlas y orientarlas de una forma correcta precisamente les ayuda muchísimo a ellos ya en este caso muy muy en lo particular tenemos casos de éxito que precisamente hemos impulsado a través de que participen una vez que generan ellos su proyecto en la integradora ellos entran a una capacitación directamente con nosotros para desarrollar este proyecto con una amplia visión en el cual tocamos temas como la parte del prototipado la parte del desarrollo del modelo del mismo la parte de la planeación para con una visión hacia un proyecto ya sea comercial un proyecto para el tema de registro de patente con estos elementos importantes los empezamos a capacitar y los empezamos a involucrar en experiencias que les ayuden a adquirir más conocimiento pero sobre todo y lo más importante que les ayude esto como una etapa motivadora para ellos ¿por qué? porque por ejemplo hemos tenido la oportunidad de llevar a jóvenes a concursos o a expos o a eventos que se realizan en Monterrey y en Guadalajara y son eventos reconocidos a nivel nacional y algunos de ellos a nivel Latinoamérica o a nivel continente y viven una experiencia muy distinta conocen otro tipo de jóvenes o el desarrollo de nuevas habilidades conectando o haciendo nuevas amistades con otros jóvenes similares a ellos les ayuda muchísimo a generar una visión muy amplia se motivan porque también tienen acceso a conferencias a concursos donde dan a conocer sus proyectos y obtienen esa retroalimentación en uno de los casos hubo un concurso que realizó Boch que precisamente utilizaron Arduino programaron o hicieron una programación tuvieron que presentar el proyecto hacia los ejecutivos y algunos ingenieros de Boch y precisamente uno de los ganadores fueron uno de los chicos fueron de casas grandes y creo que ganaron como 50 mil pesos entonces imagínate este tipo de experiencias que viven los jóvenes aún siendo estudiantes qué tipo de mentalidad se empiezan a desarrollar qué tipo de visión empiezan a tener y por supuesto regresan muy motivados a seguir trabajando en su proyecto y esto es lo más importante que necesitemos motivarlos para que sigan trabajando eso se traduce en una mejora en su proyecto y por qué no en alguno de los casos tenemos por ahí como bien comentaba en el segmento pasado se han ido a Estados Unidos se han ido a concursar a otros estados de México y por ahí tenemos conocimiento de que alguno que otro se ha ido hasta por allá en el continente europeo a concursar y que han puesto el nombre del estado de Chihuahua y de México muy en alto precisamente con el desarrollo de estos proyectos y que a ellos pues les ayuda muchísimo a desarrollar todo este tema de las habilidades que muy el tema en el tema de la empleabilidad se solicitan mucho o se requieren mucho que son las habilidades blandas o los conocimientos específicos que en algún momento en otros programas quizás ya se han hablado y que sin duda alguna es una de las formas que como nosotros como universidad tecnológica impulsamos el desarrollo de emprendimiento tecnológico como ves Alejandra Adriana perdón pues como tú comentas verdad de todos estos chicos que van y participan y representan a nuestro estado representan a México hace falta más esta difusión darle más relevancia a este tipo de concursos y de y de actividades verdad desgraciadamente pues claro pues los los medios de comunicación muchas veces pues le dan más énfasis a lo comercial a lo espectacular a la farándula no se diga mis universo ya puso a Chihuahua en boca del mundo pero ojo ojo Adriana por ejemplo la chica que ganó es ingeniera es ingeniera es ingeniera exacto entonces pues ese tipo de cosas son las que necesitamos empezar a normalizar que que sin duda pues está muy bien y que y que por ejemplo lo que por ahí también supe es que como bien dices es ingeniera pero también precisamente este ha impulsado como o sea impulsado desde desde esa perspectiva entonces creo que todo combinándolo excelentemente podemos generar este tipo de de iniciativas y de soluciones utilizando el tema de la tecnología y y sobre todo también tú como tú comentas verdad de que los jóvenes pues si van van aprendiendo la forma de trabajar la forma de producir la forma de 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 hacer el cambio y por eso es muy importante que la gente conozca este tipo de de cursos y de carreras y y todo lo que está los esfuerzos que se hacen verdad a nivel público en en las universidades con los pocos recursos que se tienen si se si se obtienen estos resultados qué sería si tuviéramos toda la infraestructura toda la el financiamiento y apoyo de de para la investigación para estimular a los jóvenes este qué maravilloso sería y por eso buscamos por ejemplo aquí en la organización de UTEC BorderPlex pues hacer llegar a la gente lo dentro de nuestras posibilidades y con apoyo de de otras empresas como en este caso pues Microsoft que ha apoyado bastante a UTEC verdad hacer llegar a los niños a los jóvenes y y sobre todo pues sí desde pequeños darles estas herramientas para que vaya estimulando ese ese y esa inquietud estimulando la inteligencia las habilidades desarrollando esas habilidades que poco a poco de la forma más sencilla las podemos ir este incrementando totalmente de acuerdo sin duda alguna el esfuerzo que hacemos como parte de UTEC es impulsar y ojo esto es esto es relevante como bien decías no impulsar el talento pero desde la infancia y y nosotros quizás algunos se preguntarán bueno pero la universidad que 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 tiene que ver pues tiene que ver muchísimo porque nosotros mismos nos hemos dado cuenta que necesitamos impulsar el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos desde la infancia porque esto se traduce quizás hasta mediano y largo plazo en la generación de más tecnología de nuevos emprendimientos tecnológicos y que sin duda alguna como bien comentaba México comparado con otros países y si hablamos de indicadores que esto también es algo importante en el tema concreto de registro de propiedad intelectual México se queda muy corto comparado con otros países que que sin duda como bien decías también si tuviéramos ese apoyo o ese recurso adicional que que con el poco que se tiene a la fecha se hacen grandes esfuerzos y que si se tuviera y que no digo que no exista pero si se tuviera un poco más o en gran medida sin duda alguna tuviéramos o fuéramos más fuéramos referente en este tema ¿no? de propiedad intelectual que es uno de los indicadores muy importantes que mide el tema de desarrollo tecnológico a nivel global que es el tema es uno ¿no? de tantos que pueden existir pero que es el tema de registro de propiedad intelectual entonces apoyarlo desde nosotros como organización o como un cúmulo de organizaciones que nos que nos que estamos hasta cierto punto en comunicación con este propósito pues eso es lo que queremos lograr muy en lo particular para Ciudad Juárez estás en mute es una es parte de los objetivos mundiales ¿no? la educación de calidad así es totalmente de acuerdo entonces pues desde esta perspectiva nos falta mucho por hacer pero afortunadamente con el tema de la tecnología como bien lo hemos dicho pues tenemos ya el acceso a más conocimientos a más habilidades y sobre todo a cuestionarnos todos todo como quizás como cultura mexicana hemos aprendido a no cuestionar las las cosas o no cuestionarnos y es una es una de las de las de los cuestionamientos iniciales para el desarrollo de conocimiento para el desarrollo de 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 la innovación y de la tecnología entonces hay que cuestionarnos todo ok gracias pues nosotros vamos a un corte y regresamos en unos minutitos seguimos en solo negocios radio continuamos aquí en las en las redes sociales este como te comentaba de de que si hay más publicidad hay más difusión de 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 estos concursos por ejemplo como te comentaba de de Miss Universo que puso a Chihuahua en boca de todo el mundo o este que otro concurso que que ha sido así muy muy publicitado pues los 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 concursos de de la voz no de entonces desgraciadamente pues este tipo de de curso de concursos pues si jalan mucha gente verdad porque es de entretenimiento sabemos que es entretenimiento y sin embargo las cuestiones que van a dejar más huella en beneficio de la sociedad como es las estas competencias tecnológicas donde se están creando agentes generadoras de cambios porque son generadoras de cambio pues realmente no se da uno cuenta de de todos esos tesoros que tenemos ahí ocultos creando y y lo que es más efímero es lo que vemos más si totalmente de acuerdo entonces si necesitamos dar a conocer todo esto que hemos platicado mal tener acceso a toda esta información que sin duda nos da cuenta del potencial que tenemos como como sociedad y sobre todo como mexicanos el potencial que que hemos desarrollado y que muchas veces muchas muchas cosas que que por ahí coloquialmente decimos lo lo hacemos a la mexicana pues tiene que ver muchísimo con el tema de de todo esto de de la innovación de la generación de de nuevos procesos nuevos productos y nuevos servicios bueno ya regresamos al aire aquí estamos en solo negocios radio para los que pues se acaban de conectar les recomendamos les recordamos que los teléfonos en cabina son el 656 613 1113 y el 656 281 27 65 y estamos aquí platicando con el ingeniero Otón Cabrera sobre el emprendedurismo tecnológico y pues este una pregunta que tengo aquí guardadita para ti Otón es no sé cualquier persona puede emprender o cómo podemos empezar a emprender en tecnologías bueno ahí sí lo puede hacer cualquier persona porque ojo uno de los temas importantes para generar nuevos emprendimientos tecnológicos es la el involucramiento de personas con distintos conocimientos y habilidades qué quiere decir esto y ojo por ejemplo en mi caso yo me he preparado mucho en el tema de negocios en el tema de mercadotecnia pero por ahí mencionaste inicialmente que yo he fundado cofundado proyectos de tecnología porque en muchos de los casos a mis socios yo los he conocido a través de precisamente de participar en este tipo de eventos de involucrarme y de tratar de estar como presente en ciertos en ciertas actividades que me han hecho adquirir mayores conocimientos y es ahí donde por ejemplo nuevas ideas necesitan de alguien algún técnico o a alguien que sea especial en el tema quizás por ejemplo de robótica quizás en el tema de manufactura pero también si esto es muy técnico necesita complementarse con alguien que tenga conocimiento en modelos de negocio en temas de administración de proyectos en temas de planeación en temas de mercadotecnia entonces es ahí donde uno con sus conocimientos puede aportar sin duda la creación de nuevos emprendimientos y sobre todo el tema de emprendimientos tecnológicos por un lado ahora es muy importante que tomemos en cuenta que necesitamos prepararnos si es que no desconocemos un poco el tema del método científico del desarrollo de la investigación de posiblemente de cómo hacer prototipos o de cómo llevarlo a cabo ya materializar este tipo de ideas o de proyectos porque y necesitamos tomarlo en cuenta porque es donde se va a empezar a tener resultados y a trasladar la idea materializándose y que sin duda vamos a poder darle un avance y sin duda alguna vamos a poder escalarlo que ese es uno de los temas muy importantes si yo ya estoy trabajando en un proyecto como de los que compartía de los chicos de aquí del CECITEJ o que también nosotros tenemos muchos casos en nuestro caso de la universidad tecnológica trabajamos con muchos proyectos de jóvenes que tratamos de impulsarlos y muchos de ellos generan nuevos procesos en el tema de la manufactura o en el tema de los proyectos que tienen que ver con el sector industrial y ahí es darle ese seguimiento y seguir potencializando potencializándolo al grado de hacerlo un proyecto comercial un producto convertirlo en un producto o en un servicio a esos tres grados puede llevarse a desarrollo cualquier idea y que si se dan cuenta necesitamos de todos un proyecto inicialmente también necesitamos de alguien que sepa de números que sea ya sea un contador un financiero porque necesitamos calcular quizás cuánto nos cuesta producirlo ya en masa cuánto o cuánto nos va a costar nuestro primer prototipo nuestro prototipo A nuestro prototipo B etcétera entonces sin duda tenemos formas de cómo hacerlo acérquense también a las organizaciones como nosotros como universidades nosotros o como UTE que también estamos porque los podemos ayudar o podemos ayudar esas ideas a convertirlas en algo real para este para que realmente funcionen ¿no? y cómo se materializan o se potencializan sin duda alguna las potencializamos a través de esto que ya platicaba a través de poder generar evidencia de que está en un proceso de registro de propiedad intelectual quizás de una patente y el simple hecho de que empieces este procedimiento te da un antecedente de que estás haciendo algo y a ti como persona o profesionista te da currículum por ejemplo pues ya el hecho de tener por ahí una patente en registro te ayuda muchísimo sabes del proceso que se lleva y también podemos aprovechar los recursos que tiene ahorita por ahí salió una convocatoria el estado tiene un recurso en el cual te puedes subsidiar el costo total que tiene el registro de una patente y ellos te orientan totalmente para que se pueda cumplir el registro de ella de la misma entonces este es uno de los pasos para potencializarlo ese proyecto o para generar ese emprendimiento tecnológico y lo otro es que a la fecha hay muchísimas formas de este de darle ese potencial precisamente a través de las aceleradoras que son muy distintas a una incubadora aceleradoras o programas de aceleración que no solamente existen en México sino a nivel global y que por ahí también por ejemplo tenemos un caso de un proyecto que este de pues son de México y se fueron a China a Hong Kong a acelerar su proyecto y que ahí les otorgaron todas las facilidades para poderlo desarrollar para poder investigar en ello para precisamente con el tema de recurso y que este pues se puede hacer o sea no tenemos la limitante ya con todo este tema la tecnología no no estamos limitados sino al contrario aquí lo único que necesitamos es como una guía y yo también le recomiendo eso que se acerquen a alguien que los pueda orientar que pueda ser su mentor para poderlos vincular con todos estos ecosistemas que que existen del tema de de startups de tecnología de empresas de aceleradoras de inversionistas etcétera porque existe un mundo mucha gente lo desconoce porque no sabe por dónde empezar pero que sin duda aquí con UTEC lo pueden encontrar nos pueden contactar y les podemos dar esa orientación ¿cómo ves Adriana? Sí pues de hecho quiero compartirles a nuestros radioescuchas ¿verdad? que consulten UTEC Border Plex en nuestro Facebook es UTEC Border y también podemos contestar sus dudas en UTEC Border Plex arroba gmail punto com ahí pueden escribirnos y pues con ustedes Soton en la página de la UTCJ en qué en qué parte de su página los pueden encontrar sí nos pueden seguir en redes sociales igual la página de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez o en la incubadora incubadora UTCJ ahí nos pueden seguir o en la página www.utcj.edu de educación punto MX y ahí viene toda la información nos pueden llamar nos pueden mandar un whatsapp nos pueden mandar un mensaje a través de nuestras redes sociales y con gusto los vinculamos o les ayudamos muy bien ahí puede acercarse cualquier persona no interesa y no tiene que ser forzosamente alumno verdad sí cualquier persona público en general acérquense y los ayudamos perfecto sí pues te agradecemos muchas gracias por darnos esta información que es muy valiosa verdad para que toda la gente que nos escucha si pueden compartirlo con alguien que tenga ese interés o que tenga alguna idea que pues está detenida verdad porque le falta esa información para poder desarrollarla pues se pueden acercar con ustedes y ver de qué manera pues explotar verdad y expandir esa esa innovación que que pues por ahí debe de haber muchas aquí en nuestra región y pues le queremos agradecer verdad aquí al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que nos que nos regalan en cabina también a Arturo Galarza verdad que es el jefe de controles que nos ayuda y nos auxilia para poder hacer llegar a ustedes pues todo todo nuestro nuestra intención verdad de de exponerles las posibilidades que hay en Ciudad Juárez para capacitarse para adquirir habilidades para innovar en este en este caso con con Oton en representación de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez acérquense investiguen hay muchas opciones en nuestra ciudad y nosotros pues aquí estamos disponibles verdad una última preguntita si para que me la puedas contestar en un minuto si es posible que diferencia hay en eso de aceleradora a incubadora si básicamente una incubadora te ayuda a generar ideas o proyectos nuevos desde la idea y una aceleradora simplemente ya son proyectos que están encaminados y que ya tienen una evidencia de que ya existen no necesariamente comercial sino de que funciona y de que ya existe y aquí lo que hacen es acelerarlo bueno pues muchas gracias nos despedimos y pues los esperamos en la próxima el próximo jueves a las 4 de la tarde con otro tema de UTECH BorderPlex gracias a todos y hasta luego agradecemos su atención escucha viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.solonegocia.mx www.solonegocios.mx Gracias.